Y se viene otro vlogcito Muchas gracias a la gente que está comentando Que está suscribiéndose Que está dándole like Que está todo lo que están haciendo Una masa, en serio Gracias, sigan haciéndolo, comentando Dándole like, suscribiéndose Recomendando, si tiene alguna abuela Que está aburrida y no tiene nada mejor que hacer Que reírse Mándale un vlogcito y capaz que le gusta Eso En una de las últimas fechas en Capital Se desmayó una piba Por suerte está bien, está vivita y coleando Pero fue un momento medio tenso Pero bueno, ya lo van a ver Vamos a ver eso Y aparte vamos a ir a comer comida venezolana Con el señor Nanutria Arranca el vlogcito Vamos re cerca a los pibes acá ¿Ustedes son los chaboncitos que uno se olvidó de la entrada? ¿Quién era? Yo Ah, boludo, que ojete, ¿te la vendieron? Sí, sí, sí ¿Estás fumando marihuana? No ¿No? Dejámosle eso, ¿verdad? No, bien Bien, chabón Cumpliendo la ley Pero, ¿no te gusta fumar eso como de pasar el preto a un cana? Sí Es divertido, ¿no? Acá estás como que anda un ratito Y el cana está como Así una sola Bueno, mucho puchito veo, ¿no? Espero que sea puchito ahí ¿Ustedes son pareja? Algo así Algo así ¿Qué son? ¿Ya cogieron? Está bien Bueno, son Cogedores Vamos a llamarlos Gracias a tu familia Él es mi cogedor Está bien, hija Lo voy a respetar igual Como un novio Che, y fumaban los dos Qué bueno Está bueno que fumen los dos, ¿no? No, no O sea, no, porque se van a morir de cáncer Pero Pero digo, está bueno para Porque No, esperá ¿Hace cuánto fumás? ¿Hace mucho? Eh, dos años ¿Dos años? ¿Qué edad tenés? Veintidós ¿Ventidós? ¿Arrancaste a los veinte? Sí ¿Por qué? Por la facultad, te estresaba No, no, no Me pintó ¿Te pintó? No, me parece Porque yo fumaba de más pendejo Y porque me quería ser el más grande No, no Yo, no, no No digo vos No, tranquilo No, no, no No digo eso Solo que cuando Como que Yo flasheaba que era la única razón Porque alguien fumaba ¿Entendés? Entonces Cuando estaba en la facultad Y veía a alguien que arrancaba a fumar A los veinte Y era como Boludo, ya está Sabés grande Ya está No necesitas fumar Pero no, la gente no tiene mi cerebro Ahí me di cuenta A los veinte años Bueno ¿Hay alguien de otra provincia? Ay, ¿de dónde son? Provincia no ¿De dónde son? De Hurlingham Hurlingham ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? ¿Hay gente de Hurlingham que le dice Hurlingham? No ¿O no? No Hay un poqu... Nadie La gente de afuera a veces le dice así La gente de afuera para hacerse la... Claro Ah, me voy a Hurlingham y caes y es Hurlingham Claro Pero... ¿Y por qué llamabas Hurlingham? Ni idea Ni idea, ¿no? Nunca averiguaste No Está bien Y cuando escuchás Paisano de Hurlingham De divididos Como que decís Sí Y yo ¿Soy ahí? ¿O te chupo un huevo? En medio me chupo un huevo Pero... ¿No te toca un poquito? Pues yo soy de Mar de Plata Y si una canción de divididos diría Paisano de Mar de Plata Como que diría Oh yeah Yo soy de ahí ¿Y cómo se conocieron? Por Tinder ¿Por Tinder? Sí ¿En serio? Y... Es muy nazi Tinder, ¿no? Es como sí No, sí No, no, no No, sí Es como lo más nazi que se... ¿Y habías conocido a alguien más? ¿Habías conocido a alguien más antes por Tinder? Porque Tinder es 100% físico No es que haya alguien que decís No me gusta físicamente Pero bueno, tiene cara de copado de copada Eso no existe Claro, sí Bueno, qué sé yo Sí, igual Posta que lo físico no sea A mí me importa Digo, no sé si está bien o mal Siento que está mal Pero a mí me importa ¿Entiendes lo que digo? Nada La aposta es que lo importante es lo de adentro Pero para llegar a lo de adentro Hay como que escarbar un montón de horas de sexo Antes de llegar a lo de adentro A eso voy Necesito conocer Todo Realmente te tengo que conocer por adentro ¿Entendés? Para decir Ah, está bueno lo de adentro Tengo que tener todos los flujos en la cara Ah, está bueno Está bueno lo de adentro Es choto Pero es lo que me pasa Temazo este ¿Lo pasa muy seguido en la radio? Sí, esto sí Esto en el día Póngale que en esta radio ¿Cómo? En la top Por lo menos cuatro veces o cinco veces en el día lo pasa ¿Cuatro veces en el día? Sí ¿Usted dónde es? Yo de Bolivia ¿De Bolivia? Sí Ah, pues vi ahí la... Sí, la banderita de Bolivia La banderita de Luján ¿Y es de River? Sí, es de River Ah, mirá ¿Y hace mucho vi acá? Y yo ando por ejemplo desde el 97 ¿Desde el 97? Sí Ah, un montón Y para Bolivia va o más o menos Ahora hace cuatro años que no voy Ah, bastante Incluso complicada la situación Claro Para ir para allá Sí, sí La planta de aquí no vale mucho ya ahora Claro Para ir para allá tengo que tener bastante Claro, presupuesto Sí, ahora allá viajar es una locura Y todo el pueblo cantó Marado, marado Te quiero, dios Señor Nicolás Marado ¿Cómo ando señor? Estoy bien enfermo ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Me asustó ¿Ya vino a comer acá? Sí, increíble Buenísimo 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 Vamos Hola ¿Cómo va? ¿Qué fue lo que pidió ahora? Pedí papelón con limón Se llama Aquí eso es Panela Aquí existe la panela, ¿verdad? La que es de caña Como marrón Yo la he escuchado Que le tiene un nombre Que es un cuadrado marrón Para endulzar Las cosas Panela No sé, boludo Es como un ladrillito Exacto Un ladrillito de dulce Y eso lo agarran Lo disuelven en agua Un poquito Y lo ponen limón Y queda como muy refrescante Eso le dicen ¿Papelón con limón O agua panela? El famoso papelón Papelón con limón Papelón con limón O sea, esta ya es la bebida Esta no es la materia prima Está buenísimo Sí, sí, sí Está muy buena posta Y es como Si usted Hay un día con mucho sol Algo así Usted dice Uy, un papelón O sea, literalmente es Picar un pedacito de la panela Que aquí no me tiene La sumerge en el agua Sí ¿Usted dónde compra panela? En lugares venezolanos Porque no sé Es como se llama en Argentina No sé dónde buscarla Claro Usted pica un pedacito No puede ser mucha Porque es que es muy concentrado El dulce Pica un pedazo Lo deja en agua Hasta que se disuelva Lo deja solo Y después le echa limón Estilo limonada Y ya Claro Usted pida Ok, ok Usted elige comida para Para tres Voy a pedir Pastelitos A ver Pastelitos y empanadas Ajá Eso de entrada O para comer No, las empanadas Es para comer Pero es que son grandes Ahorita a ver Arepas Y los pastelitos No, pero arepas no Arepas Siempre Siempre Comen Sí, sí Vamos Comamos Como lo venezolano Ander No, esto no es Ander Esto es de la playa Y por eso es que me gustó Que íbamos a comer Empanadas de pabellón Margariteño Igual Ander Me refería A quien no es muy conocido Ok, ok De pabellón margariteño Que el pabellón venezolano es Es la comida típica venezuela Es como decir la milanesa de nosotros Es arroz Sí Con tajadas La tajada es plátano frito Claro Con poroto negro Y carne mechada ¿Qué nombre le dan aquí? Carne mechada? Ajá La carne que es deshilada De... De picada No, pero no es picada No Es como... Mechada Ajá Sí, mechada No, mech... De silachada De silachada, ajá En Venezuela Lo que se ve es ron Como decir el fernet aquí En Venezuela es ron Ah, sí Ajá Hay uno que se llama Santa Teresa Otro que se llama Diplomático Otro que se llama... Eh... Hay uno que me gusta a mí Acá los venden Carupano, sí Pero aquí debe costar que sí 5.000, 6.000 pesos Ah, como un súper buen whisky Exactamente Bueno, en la industria El Diplomático es el mejor Es bueno Bueno, a mí me gusta más Carupano Me gusta más Carupano Ahí va Un defensor de una marca de ron En específico Está bien Es que se pelean Se pelean allá Y de Salta Capital sos... ¿Y qué querés decir más o menos? Cuéntame A 15 kilómetros Es exactamente más o menos Está perfecta tu respuesta Como que lo juzgué al principio Y era como... No, está perfecta la respuesta Es más o menos Salta Capital ¿Y cómo se llama? ¿Qué es un pueblo? ¿Una ciudad? ¿Cómo se llama? ¿San Lorenzo? Sí, conozco Te juro Fui a andar a caballo ahí No sé qué se ríen Pero fui a andar a caballo A San Lorenzo Y pará A ver San Lorenzo es el mismo lugar Donde la gente va Que hay una comuna ¿Cómo era esto? Había como una virgen, ¿no? En Salta Que es como... Hay una virgen re zarpada Que cura enfermedades ¿No? ¿Es re famosa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿No estás al tanto? Boludo, es re importante No es que espaisarlo Durlingham No, eh La virgen Que cura tipo... Todo ¿Curó el hambre? Nada, re zarpada la virgen Che, bueno, Salta Perfecto Salta Va a San Lorenzo Perdón A ver, otro lugar Último ¿Alguien de otro país? Nicaragua Calla ¿Soy de Nicaragua? Sí Ese sí me gustó Fue más Sí Más nicaragüense Y pará A ver, ¿dónde está? Ahí está, perfecto ¿Con quién viniste, maestro? Con tu hermana ¿Ella es de Nicaragua? ¿Eh? Sí Nicaragua, dije, ¿no? Sí ¿Y cómo terminaron? Digo, ¿por qué están acá en Argentina? ¿De qué trabajas? Soy becaria del Conicet ¿Becaria del Conicet? Sí ¿Beca? Sí ¿Pero qué quiere decir becaria del Conicet? Sí, investigo Sí, pero al ser becaria, ¿qué no te pagan? No, no te pagan ¿Y por qué es becaria? Beca no es cuando no te pagan ¿En verdad cuando no pagás? Cuando no pagás Ah, pero ningún trabajo Todos son becarios, en verdad Claro, soy un becario en McDonald's No pago por trabajar y me pagan Claro, ¿por qué se llama becario? Ni idea, ¿no? Porque no pagás por estudiar En los jurados Ah, ah, ahí está ¿Sabías eso? No Ah, bueno, joya Así no me siento tan idiota Ahí está, la chica que está fumando ¿Cómo es tu nombre? Hay mucha gente fumadora ¿Está bueno? No sé si está bueno Pero como que ¿Puede ser que el mundo está tendiendo a no fumar? No, sí, sí Hay mucha gente No, no, no hay nada que ver Somos dos Dos de dos, ¿no? ¿Está playando? Ok Dicenle a tus amigas que pueden ser comediantes U casi me pica la vista Bueno No, pero lo más popular es la toallita y el tambón, ¿no? Sí, sí Concha, ¿de todas maneras? ¿La vida? ¿Tengo un cabezazo? Soy violenta Soy violenta Soy violenta Ve que son gigantes Son gigantes Sí, vi cuando lo estaban haciendo y dije Es que es como un plato envuelto en masa ¿Cuáles son las nuestras? Estas Increíble A ver Esa es la que tiene tiburón, cazón, borot y plátano Buenísimo ¿Y dónde se hagan el cazón? La verdad no sé Es un misterio La verdad que no sé ¿Viste lo que le dije? La salsa de ajo, la que le echamos a todos Es que toda la comida venezolana ¿Qué vamos a poner a esto? Oh yeah No tiene deudante, no tiene nada En Venezuela, la tajada de plátano frito Como que así se vea raro No existe ningún plato Al que si alguien le sugiere ponerle tajadas Usted le diga no No, es que obvio O sea, hay sushi Con plátano frío Es que se lo ponen a todo Es que es increíble Es como el curry en India Exactamente Esto es una entrada, esto es un pastel Esto es de harina de trigo Ah, esto es de harina de trigo Esto es de harina de trigo Uy, vos lo podés comer ¿No? No, sí, o sea Estoy tratando de que no Pero vamos a hacer el esfuerzo Porque si no es un insulto a mi país El de lo más grande No, ya sé, por eso Lo voy a hacer por su país No Muy bueno A ver por adentro Ese es de carne, ¿no? Me comí toda la carne igual Bueno, acá los pibes ¿Desde qué edad se conocen? ¿Quién se conoce? Hablan lento, ¿no? Los pibes No, acá me salen Vamos a ver más rápido ¿Cómo es tu nombre? Dale Dale, perfecto No, perdón Yo, yo, dos, lo que no puedo Desde chiquito a chiquito De los cinco, perfecto Y vos, maestro, ¿cuánto todavía no hablaste? ¿Vos sí? No, sí, también Yo de los cinco ¿De los cinco? ¿Y Tadeo? ¿Entró vos más tarde? ¿Y a Tate? Ponéle que los dos horas ¿Y a Tate? Yo soy de la tarde ¿Vos entraste más tarde? Sí Sí, me lo conocí Porque al menos creo que no se me lo conocí Estabas ahí en el... Sí, yo estaba Estabas solo en el club Y yo dije, ¿Tadeo, vení? No, gracias Ni nada Porque está lleno de guita, claro ¿Para mí este chabón llegó a la casa? Le dijo, le dijo Papá, me echaron de las paces Uy, la puta de la mierda ¿Todo bien? ¿Se cayó a alguien? Uy, la T Ah, un cuadro Ah, un cuadro Ah, un cuadro Tiene una TV Un cuadro, un cuadro No, una TV Sony 55 millones ¿Qué? Es un cuadro, ¿no? Ah, una TV Este chabón llegó a la casa Le dijo, le dijo Papá, me echaron de las paces Uy No, gracias Esas piedras, ¿no? No, chabón, todo bien No pasa nada ¿Podés flotar? La foto ¿Qué opinás de la gente que te dice Que te pregunta si somos parecidos a Venezuela? Que no Que por eso Pero ayer me dijiste Me hiciste como una analogía Quería Ah, que Primero Es que Primero me parece Y lo hace hasta uno Es unas ganas De competir con la tragedia De los demás Como para sentirse importante No, no, no Pero mi tragedia es igual de importante Y que no Es una cosa distinta Claro Pero primero Si su país no está migrando masivamente No No cuenta Claro Y segundo Venezuela está alejada de Argentina Como Estados Unidos está alejado de Argentina Es como que usted oiga un gringo decir Estamos igual de jodidos argentinos Así Y seguro los hay Seguro habrá un gringo que diga No, Estados Unidos está como Argentina Estoy seguro que lo hay Y así hay argentinos A mí me dicen Y que Pero estamos igual Y le digo Hay luz Claro No ves la luz Me impresionó ayer Que llegué De su show Ustedes se fueron Caminando Y yo Caminé a agarrar un taxi Y yo decía Que loco Que no estoy sintiendo miedo Que me maten Pero era como raro Decir Porque no tengo el miedo Igual No es que Argentina sea increíblemente Seguro Pero es que Allá es Que si usted anda en la calle En la noche Está buscando O sea Ella es como Está buscando que lo maten Ajá A ese nivel O sea Baja viendo Pero por qué te matan Porque te quieren Porque hay gente que le gusta Que quiere matar O es por Porque es que ellas Socialmente Es una jungla No hay reglas Probablemente Si alguien me mata a mí No haya consecuencias O sea un policía ¿En serio? Sí No hay consecuencias Allá como que Cada quien está por su cuenta Qué locura Ojo Pero es Vi una película En estos días De Creo que era Somalia Y esa gente O sea Era que si Los de una aldea Entran a otra aldea Y los matan A machetazos A ese nivel No está Venezuela O sea Digo Hay cosas peores Mejor hacer Y ellos huyen Yo leí en esto Dar un somalí Va a Venezuela Es Disney Exactamente Eso es lo que iba a decir Exactamente Y seguro Hay un venezolano Que dice Estamos igual a Somalia Y él dice No No hijo de puta Nadie me está matando A machetazos Parece un desmayo No Un desmayo Jesús Camina No No ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? Hay un médico ¿Todo bien? Fede Pero está el tipo hablando Moviéndose ¿Qué está mirando? ¿Un cuerpo? ¿No van a llamar a nadie? Ah, está llamando Como van a llamar a nadie Porque dicen El cocheếu Sí Ajajajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajaja Exactamente Nadie se está riendo de eso Se está riendo de lo raro Ya está hablando Está viva Se rió La salva Igual es como que es una publicidad Se desmayó la risa Es como me desmayé la risa Igual les voy a decir una posta Esto es una jugada Aparte del show es la excusa para yo hacer una coreo Yo no quería ser comediante Quería ser el cantante Un almohadón Quien necesita No sé No sé Un colchón Hay colchón Colchón no le voy por favor Comieron en dos plazas Pero en dos plazas no chupo huevos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se quedan acá esperando Quieren temer al show ¿Quieren temer al show? No, por favor, chicos Gracias, vieja Una más, gracias por estar aquí Che, ¿están todo bien? Sí ¿Sí? ¿Ya está? Vamos Vamos Bueno, no sé Ahora sí Vamos Bueno, no sé 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 Difícil el olor de esto, ¿no? Che, ¿estás bien? ¿Estás...? ¿Te pasa seguido o es la primera que te pasa? ¿Nunca te pasó? La puta Perdón No sé No sé Espera ¿Me podés hablar? Mejor, no sé ¿Hay algún médico? ¿Aca? No, no Dale Capaz que no Che, que no hablo No, para acá La chica tirada en el piso ¿Qué mierda? Esta no sé La chica tirada en el piso ¿Qué mierda? ¿Ya no conocí? ¿Enferimos el lugar? ¿Me podés llevar la viva? Ah, está jodido Si, la viva así La viva así Chabañate Le dejá la billetera A la tarjeta, a ver Che, ¿cómo es tu nombre? Eric Sigo con el show ¿Está bien? ¿Sí? No Si te pasa algo Grita O te metes La mano fuerte ¿Vos sos un novio? Nicolás Nicolás Y autocultivar Y tienen que pedir medicinales Que no, no Yo quiero drogarme Es lo que quiero Nada más Poneme el porro en la boca Y prendelo Exacto Y yo pago el impuesto Que haya que pagar No, que sea ¿Esto sale por acá? ¿Por ahí? ¿Y vos lo ves por allá? Claro ¿Qué tecnología de punta? Ah, mierda ¡Cresor! ¡Cresor! Así 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 Y Porque el polvito Te mata Y ahora tapas acá Bajás Y haces un Muy sutil Y no tengo agua fría Y le pones un poco de agua caliente Para que no se queme la yerba ¿Capis? Y lo servís Solo del lado de la bombilla Basta de esa gente Que lo sirve todo Y hace un río Gracias Gracias por venir Eso me vino más ¿Estás bien? ¿Sí? Me bajó la presión Bueno, nos vemos Suerte Muy bien ¡Suscríbete al canal!